¡Hey! ¿Qué tal panitas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos en otro video de Clash Royale. Hoy estamos en el video del cambio de balances de toda la actualización que se viene. El Clashmas que se viene ahorita en Navidad de verdad está muy, muy bueno. Es una actualización muy grande. Obviamente ya muchos saben que se va a traer una nueva carta que es la Battle Healer. Todavía no me acuerdo cómo es que se dice en español. Pero también viene un Level Booster que es como una mecánica para que aumentes la carta al nivel de tu torre. Y muchas cosas más. También nuevas skins, nuevas torres. De verdad está muy bueno todo. Pero bueno panitas recuerden también dejar su buen like, suscribirse, activar la campanita. Vamos con el video de una vez. Aquí tenemos a Seb y a Drew que son los que nos explican todos estos cambios. Y vamos de una vez. Como ven, obviamente ahorita estamos en la cuestión de Navidad. Y bueno ahí tienen a Drew y a Seth que de verdad siempre están en esto. Me lo explican muy, muy bien. Estos se vienen en 2 de Diciembre que es ahorita mismo que es el lunes. Y bueno hay de todo. Como ven, aspecto de torre, hay carta nueva, hay de más. Como obviamente como es Diciembre se viene con Navidad. Es la temporada 6. Y bueno chicos hay demasiado contenido, hay de todo. Está muy bueno. Bueno el Pass Royale ahora va a tener en la parte gratis también una torre gratis. Mira ahí la tenemos. Es como un iglú. Es la cuestión. Es como un iglú. También hay una en la tienda y hay otra que va a tener por el Pass Royale normal. Esa es la de la tienda. Y aquí tiene la del Pass Royale normal que creo que es una chimenea. Sí, ahí está. De verdad están muy bien, muy bonitas. De verdad a mí me gustan. Y creo que es la primera vez que meten 3 skins de torres. Así que bueno. También está la nueva arena. Es una arena obviamente inspirada en la Navidad. Está súper, súper bien. De verdad que es una bonita arena. Creo que es una de las mejores que han puesto en las temporadas. Está muy bien iluminada. Tiene muchos colores. Está muy, muy bonita. Me gusta. A mí me gusta. Bueno y aquí está la nueva carta. La curandera guerrera. Bueno no me gusta mucho en español sinceramente. Igual también les explico mucho más de ella en este video que está aquí. Y además les dejo un vasito para que suban copas. Y bueno. Pero miren. Me parece que está súper ropa. O sea 4 delixir. Es rara. Se cura a sí misma cuando veo. Pea es una locura esta carta. Además tanquea demasiado. Es otro peo esta carta. De verdad. Muy, muy buena. Y bueno. También vamos a ver qué más tiene. O sea. Yo creo que ahora la curación ya no va a estar. Porque de verdad. ¿Para qué? Si puedes usar la Battle Healer. De verdad. Está muy, muy buena. ¿Qué tenemos también? Esto es lo que les he hablado yo. El car level boost. Que puedes subirlo. No sé cuánto tiempo durará. Ellos no lo explican muy bien. Pero me imagino que va a durar toda la temporada. Y obviamente va a ser con el nivel de tu torre. Además de eso. Si subes de nivel la torre. También subirá el booster de la carta. Esta pues. ¿Qué es lo demás? ¿Qué tenemos aquí? Vamos a seguir viendo. Ah bueno. Obviamente tenemos para desbloquear a la curandera. Creo que la podemos desbloquear a partir del 2 de diciembre. Y también el 23. Y para eso. Bueno. Aquí está. Lo dice. El desafío es el 2 de diciembre. Y el otro también. El 23. Así que. No hay problema por eso. Pero hay dos oportunidades para obtenerla. De verdad. Está rotísimo. Yo pienso que va a ser muy buena. Y bueno. Que la haya desbloqueado primero. También conseguirá muchas más cartas. Y bueno. Además de eso. También tenemos. Hay cambio en el camino de trofeos. Se sube de nivel a mitad de temporada. Que como les decía. Aumentará el boost de la carta. Ahorita también creo que van a hablar. De los cambios de balances. Que están muy buenos. Y bueno. Que más bueno. Que siguen hablando. De esto. Del sistema novedoso del caro del boost. Yo creo que va a estar muy fuerte. No solamente para usarlo con la Battle Healer. Sino con otras cartas también. Bueno. Aquí estamos. Lo que hablamos. Esto es buenísimo. Ya está implementado en el juego. Y puedes ver que hace cada carta. Sus debilidades. Como sus fortalezas. Y de verdad va muy bien. Es un pequeño tutorial. Especialmente bueno. Para la gente que está comenzando. En Clash Royale. De verdad. Esto está buenísimo. Debe haberse implementado hace mucho tiempo. Me gusta. Me gusta. Me gusta esto de Clash. Que siempre están innovando. Siempre están innovando. A veces meten la pata. Pero a veces otra. De verdad lo hacen muy bien. Y bueno. Ahora vamos a tener las batallas de 5 minutos. Van a durar hasta 5 minutos. Y con 3 de Elixir al final. Es un cambio bastante fuerte. De verdad. Es una cuestión que. Que variará mucho. Y si tienes un mazo que lleva el Overtime. De verdad. Tienes que tener en cuenta el portero de Elixir. Como saben. Ya el Verdugo volvió como estaba hace 2 metas. Y la Bruja volvió con su doño de área también. Las flechas cambiaron. Que están buenísimas. Y hay otros cambios de balance. Que es el Golem de Elixir. Si no estoy mal. Aquí creo que va a aparecer. Ya. Espérate. Espérate un momento. Espérate un momento. Me estoy adelantando un poquito. Pero. Ah mira aquí está. El Golem de Elixir. La velocidad. Se reduce en 1.3. El Caballero va a aumentar su doña un 5%. Y las mosqueteras. Duran 2 segundos para ponerse. Y bueno. De verdad. Yo creo que va a haber más. Vamos a poner un momento aquí para usar. Yo creo que ahora. Con este pequeño cambio. Vamos a tener. Más mazos de Lockbait. Va a ser una locura. Porque el Caballero. De verdad. Es una carta muy buena. Especialmente con Lockbait. También pueden ser. Mazos de Splatyard. Con el Caballero. De verdad. Pueden verse. Pienso que se pueden ver. Y además de eso. Con el Trigo Mosqueteras. Vamos a también ver. Lo más seguro. Lo más seguro. Y creo yo. Mazos de Bridgepan. Con Trigo Mosquetera. Que de verdad. Molestan muchísimo. La vamos a ver de nuevo. Mazos también de Gigante. Con Trigo Mosquetera. Que antes eran una locura. Porque. Aunque no lo crean. El tiempo de posición. En el campo. El Deploy Time. Es muy. Muy importante. Y bueno. También ayuda bastante. A evitar ciertas cositas. Vamos a ver. Mucho más. Que va a tratar de baiter la bola de fuego. Para poder sacar el Trigo Mosqueteras. Y ahora si bien. Algo muy importante. Que a mí me gusta mucho. Que es la CRL World. Para yo. Mi equipo favorito. Es SK Gaming. Aunque también me gustaría. Que a Team Liquid. Le vaya muy. Muy bien. De verdad. Son mis dos equipos. Para. Yo creo que uno de ellos dos. Puede ganar tranquilamente. Esta World Finals. Pero también hay que tener. En cuenta que está también Nova Sports. Que bueno. Fab. También es un equipazo. Todos de verdad. Los que están aquí. Hay excelentes jugadores. Como ven. Ya tenemos el Fantasy. Espero que esta vez me salga bien. Porque el anterior. Metía a Javi. Y Javi jugaba muy poco. Porque SK ganaba demasiado. Pero bueno. Esto es. Creo que esto es todo. Del cambio. A ver. Si no estoy mal. Si. Creo que. Creo que ya no hay más que decir. Si. Aquí. Ya. Zed y Drew. Creo que se despiden. Y bueno. Yo también me voy despidiendo. Aquí se ponen como que. Todo lo que se. Ahí en los cambios. De verdad. Creo que es una de las mayores actualizaciones de Clash. Innovadora. Me gusta. Y creo que nunca. He cometido ningún error. Aunque creo que la. La. Curandera guerrera. Va a estar. Rotísima. No muy rota. Sino. Rotísima. De verdad. Una locura. Y bueno. Como dicen ellos. Suscríbanse. Dejen su buen like. Y activen la campanita. Dejen los comentarios. A ver que les pareció. Y bueno. Los espero. En el siguiente video.